Bienvenidos al torneo navideño de skins de StumbleGuys En el cual vamos a estar enfrentando las 6 nuevas skins que han salido por navidad en el juego Y solo una de ellas podrá salir vencedora ¿Cuál ganará? Y a lo largo de este vídeo voy a esconder la palabra navidad en pequeñito Puede aparecer en cualquier momento Los que la encontréis os llevaréis 100 gemas totalmente gratis Así que quédate hasta el final para no perdértelo Y recuerda dejar tu like si te gusta la navidad Todo el mundo dejar su like ya mismo Y te reto a adivinar por los comentarios que skin va a ganar Por el nombre de la skin Y si adivinas te estaré dando corazón en los comentarios Y me ha dicho Papa Noel que como no pongas el código JOMBIT En la tienda ya mismo No tendrás regalos estas navidades Yo que tú lo haría Te haces una salvada John, te haces una salvada Empieza el primer enfrentamiento de skins de navidad Y estamos aquí con Héctor Rui ¿Qué pasa chavales? Bueno voy a reventarte eh Tengo esta pedazo de skin de snowman Que no está nada mal eh Vale chicos como estaréis viendo por pantalla El primer enfrentamiento que toca de este torneo Es el osito nuevo que tenemos aquí Versus el snowman Que es el muñeco de nieve de este año Pero como aún no tenemos el de este año Como estáis viendo Héctor se ha colocado el del año anterior Ya que el de este año aún no ha salido el muñeco de nieve maligno Pero bueno haremos referencia al nuevo muñeco Héctor he de decirte que tu skin es de mis favoritas de esta nueva navidad A mí también me gusta bastante Pero he de decirte que me gusta más el emote especial de la nieve A mí me encanta, a mí me encanta Mira cuando menos te lo esperas te hago Le he fallado, le he fallado Cuidado Héctor que voy a defender el osito de peluche Sea como sea Yo sé que muchos de los que están ¿Qué? 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 Habla, habla, no te quiero cortar No, me quedo en shock Me quedo en shock Si empiezas y haciendo una salvada Yo me quedo en shock Héctor Venga Y se lo traspasa por arriba Venimos a jugar el mejor torneo de la historia de navidad Se viene chicos No me lo creo Me realentiza, me realentiza La bola de nieve como muchos sabrís Realentiza Héctor voy a decirte algo ¿vale? Yo creo que todo el mundo Hasta tú y yo Este enfrentamiento Queremos que lo gane O la galleta que está guapísima O tu skin No esta sino pues la que representas La buena Claro Bueno No sabría decirte Porque a mi me gustan las skins También te mueven en pantalla Te haces una salvada John Te haces una salvada ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Y gano! ¡Y gano! ¡No! No por liarla tío La de ya ok Ya ganará tío El tonto Héctor ¿Cómo he hecho eso bro? El oso de nieve Pasa la siguiente ronda Y eliminamos a una de las mejores skins Que vendría siendo El muñeco de nieve maligno Pasamos a la segunda ronda del torneo Y solo una skin va a poder pasar a la final Y la skin que voy a tener que utilizar yo Es esta de aquí chicos La skin de las gominolas navideñas Que es esta chica de aquí Sugarflumfady Vale pero yo Yo que skin tengo que utilizar O sea tú tienes que utilizar esa Pero yo que Tú tienes que utilizar la nueva skin De la galleta La que tiene el bocado Esa misma Vale vale Es la segunda mejor skin Bajo mi punto de vista Como esta No pase de ronda Yo me rayo Como veis el primer enfrentamiento Ha ganado quien menos se lo esperaba El osito En este segundo tendremos La chica de los dulces Versus la nueva galleta ¿Quién ganará? Siga este enfrentamiento Y toca en el mapa de la nieve De toda la vida Ice Age Vale Héctor te voy a explicar Cómo va a ser este enfrentamiento Si fuese una carrera solo Sería muy fácil Oye espera Está muy guapa tu skin Déjame un momento Para apreciarla por favor ¿Te gusta? ¿Qué tiene detrás? ¿Te gusta? O sea es una especie De mariposa No sé A ver es una especie De alas Pero Es verdad No se nos ve Pero literalmente Lo que consiste Es que es como La dueña De las golosinas navideñas Héctor Te voy a explicar El funcionamiento De esta segunda ronda Del torneo Solo podremos movernos Cuando me hayas dado Con una bola Por ejemplo Dame con una bola de nieve Vale Bueno Dame con una bola Vale Te doy yo Te doy yo Y ahora tengo que desplazarme Hasta que se te escongele Y me avisas Me avisas Ya está Ya está Claro Ya está Entonces tú te quedas ahí Y yo ahora tengo que Tienes que ir hasta donde yo estoy Darme Y seguir para adelante Y seguir para adelante Si te hubieses quedado aquí Te tengo que pegar Corre Eso es Corre 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 Y ya está Aquí se te des congelas Con lo cual me quedo quieto Tendremos que utilizar el emote De la bola de nieve Para desplazarnos Y llegar hasta la meta Héctor Esto empieza Nos alejamos Para tirarnos la primera bola Tres Vale Dos Uno Eh Eh Cuidado Quita Vale No me has dado No empieza ganando nadie Quita poco a mí Vale Dame tú Dame tú Venga Ay jolín Somos malísimos John No me lo creo Tío ¿Qué está pasando? Oye dame tú ya Ahí está Vale Corre 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 ¿Habrá hasta donde llega? Freedate ya Vale Ahora tengo que ir yo Hasta donde ha llegado él Me gusta que haya avanzado bastante Y le tiramos una bola de nieve Si fallas ¿Qué pasa? Que te toca a ti Que te toca a ti Puedes seguir avanzando He fallado Vale Corre 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 No me queda en el mismo lado Si me das No Vale No puedes seguir avanzando Vale Puedo seguir avanzando chicos Vamos por aquí arriba Pelota 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 Vale Paro Paro Atento Atento Dios Vale Ahora sí que va a avanzar Paro 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 Voy hasta donde tú vas Voy hasta donde tú estás Vale chicos Me gusta mucho esto Cuidado Cuidado con la bola Vale Vale No me lo puedo creer Vale Estamos ya llegando a la zona Bro Cuando lleguemos a la rampa Corremos los dos a la vez 3, 2, 1 No No Le do No falla Le do Le do Le do Le do Le do No me lo puedo creer Vale Héctor Si consigues darme Tenemos que bajar por el top Gana a la vez A ver quién gana 3, 2, 1 Tranquilidad John Tranquilidad No me lo creo Hay que bajar rápido Pero estoy congelado Voy muy lento Voy muy lento No me lo creo Gana Y Y Tiene hasta una pelota de nieve Increíble jugada Chicos Ha perdido la señorita En las golosinas Y pasa de ronda La galleta Y el tercer enfrentamiento Antes de empezar con las finales La skin de Larry Que me toca a mí Es el muñeco de nieve Con el sombrerito Y la que te toca a ti Héctor es El chaval Con la capucha Claro que sí El chaval que se iba por la mañana Al colegio Súper helado ¿Verdad? A las 8 de la mañana Literalmente Este de aquí El bad bug Este es el último enfrentamiento Para decidir Que skin Llega a la final Skin del muñeco de nieve maligno Contra El chaval con la gorra Héctor Último enfrentamiento De la primera ronda De este torneo Solo uno podrá llegar a la final El chavalín Oye 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 Dime ¿Has dado cuenta de que los dos Tenemos una calavera? Fíjate Yo la tengo en la capucha En la capucha no En la mochila Y tú la tienes también en la camiseta No, no En la camiseta En las rodilleras En las espirilleras En todo el cuerpo Yo creo que la tengo incluso Fíjate lo que te digo En la zapatilla Pero súper chiquitillo A ver, a ver Mira, mira ¿Lo ves? Creo que te has emocionado ahí Toma Te lo prometo Ya lo veré después más tarde No te preocupes Vale, vale, vale Buen protipo ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado Héctor, tengo que confesarte algo ¿Me acabas de congelar la pelota? No, real Sí ¡Mira! ¡Me he convertido en morao! ¡Me he convertido en morao! ¡Qué dices! ¡Qué dices! Vale, conviértete en pelota Conviértete en pelota No me lo creo No, no tengo la pelota ¡Ahora estoy en blanco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto A ver, no, qué dices Ahora en verde, ahora en verde ¿Te imaginas? Ahora en blanco, transparente Conviértete en pelota Conviértete en pelota ¿La tienes? Tengo la pelota, John, tío ¡No! ¡Qué locura! Conviértete en pelota otra vez, por favor Ahí ¿Te pego? Vale A ver, ¿qué pasa ahora? A ver en qué me he convertido Nada, en blanco ¡Oh, he morado de nuevo! ¿Qué es esto, John? ¿Qué es esto? Es el mejor día de mi vida Vale, voy a tratar de tirarte ¡Hola! ¿Y puedo correr más, bro? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Para, para! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me lo creo los hacks No me lo creo, chicos No son hacks Os lo juro, es un bug del juego ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira cómo corre! ¡Es que estoy flipando, tío! Me parece una completa locura Es el mejor día de mi vida Héctor, acabamos de descubrir El mejor bug del juego por la cara, ¿eh? Nadie lo había descubierto, ¿eh? Eh, créditos a mí, ¿eh, John? ¡No! Y se ha tomado la pelota súper lejos ¡Qué barbaridad! En mi puntería conseguimos esto Pero bueno, gana la partida Y vamos a por el siguiente enfrentamiento ¡Qué locura! ¡Pasa de ronda el chaval con el gorro! Y pierde Larry ¡Después de esa barbaridad! Toca la primera semifinal Y es que toca enfrentar El osito de peluche, el de Divear Contra... Héctor, ¿tú crees quién vas a usar? Yo voy a usar la skin de la galleta, chaval ¡Vamos a ver! Creo que este va a ser el mejor enfrentamiento hasta ahora ¿La que gane? ¡Pasará la final contra el señor Capucha! Héctor, semifinal Tengo que hacer lo mismo con las bolas Así que empiezo ya ¡Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy! Espera, 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 John ¿Me freno? Antes de ir directamente Vamos a intentar hacer el bug ¿Qué te parece? Venga, va Vamos a intentar hacer el bug Tírame, tírame Vale No, no me has dado, tío ¿Qué dices? A ver, me convierto en pelota ¡Oh, sí! ¡Que estás morado! ¡Que estás morado! He dado otra vez Te he dado a ti también Te tienes que convertir ahora Escucha, puedes correr más No, verdad Que sí, que sí Mira cómo se corre ahora ¿No lo ves? Mira cómo se echa el personaje hacia atrás Que normal no corre así Yo quiero que me conviertas en blanco, por favor Así corren los hackers Vale Una, dos Tírame a mí, tírame a mí, tírame a mí Vale, ahí está Vamos No nos convertimos, ¿eh? Bro, no nos convertimos en blanco ¿Qué dices? Nos hemos quedado así ¡Aaah! A ver, ahora, ahora, ahora Creo que es, ahora creo que es ¡Sí! Vale ¡Ahora somos blancos! A ver ¿Qué es esto? ¡Esto es lo mejor de mi vida, tío! ¡Qué guapo, bro! Ya veremos qué hacemos con esto, ¿eh? Ahora sí corro más Vale, Héctor, ahora sí Tú colócate en la derecha Y yo en la izquierda Carrera sin bolas de nieve ni nada, ¿eh? Solo con la última mega velocidad Que nos ha proporcionado esto Si viene semifinal ¿Qué te parece si no podemos saltar? ¡Venga, vale! Le veo, le veo, le veo Nada, tengo muchas pelotas aquí Tengo muchas pelotas aquí ¡Dios, te voy ganando, Héctor! ¡No, me ha chocado una pelota! ¡Me remonta! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Es que sin saltar es imposible La gareta va a la final Me acabo de caer ¡Vamos, por favor! Golpeame ¿Vuelva a ser normal? ¡No, soy un poco! ¡No, mira dónde reapareces! ¡Ala, ala, ala, ala! Tengo un buen checkpoint ahora mismo, ¿eh? O así, tío ¡Corre! Yo voy a llegar ya, yo, tío ¿Ya llegas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en la parte final En la parte de la rampa esta gigante ¡Vale, sube, sube, sube! ¡Vale, sube, sube, sube! ¡Vale, sube, 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 sube! No te puedes dejar Y gana la galleta Y llega la final Para mí y para muchos de vosotros Una de las mejores skins ¡De la Navidad! ¡Deja tu like por esta locura! No entiendo nada Llegó el momento de la final Como veis, ya solo queda la galleta Que ha conseguido ganar Sus dos enfrentamientos ¡Contra el chaval con la capucha! Llegó el momento de la final ¡Vale, block das, Edle, chicos! ¡Vlock das ilimitado! El señor capucha contra... Oye, ¿ya me quieres volver a bogear, Héctor? Tranquilo No, no, no ¿Qué te parece si esta vez Lo hacemos sin hacks? Que no hemos visto prácticamente Las skins, tío Tienes razón Las hemos visto de todos los colores Menos de las que le son Blanco, rosa A saber si hay amarillo, azul Yo qué sé Pero tranquilidad Pues vamos, John Yo me he equipado la skin de la galleta Ya que es la que quiero que gane Pero él se ha equipado la de la capucha Y como Héctor es mejor Es muy probable que nos gane No, se deja de ganar, John ¡Toma! En toda la cabeza Vale, imaginas que ahora... No, no, no ¿Te imaginas que te buguees? ¡Qué bugueo, John! Pero ahora vas a estar blanco Todo el rato En toda la partida Pero es que, John No es blanco O sea, blanco era... No sé O sea, nos daba como una especie de aceleración y tal Es verdad Esto es como si tuviese la bola de nieve puesta para siempre Esto es azul Por así decirlo Entonces ahora tengo ventaja Tú vas lento todo el rato, ¿no? Claro, fíjate Yo voy así ¡Ah, qué brincao! Vale, voy a tratar de meterte un puñetazo en la siguiente ronda Vale En la siguiente oleada A ver si con el puño te descongelo de un guantazo A ver, golpeame después de esta Espera, espera Perfecto Pasamos Vale, aquí No se descongela No me lo creo Vale, Héctor, vamos a hacer algo Vamos a convertirnos en hackers, ¿vale? ¿Qué? No me lo... Eh, eh Cuidado, John ¡Yuhuu! Vale, después de esta nos convertimos en hackers Pelota y bola de nieve, ¿vale? Claro, pero yo no sé Ahora me volveré amarillo Te volverás Primero probamos con el tuyo Primero probamos con el tuyo Vale, ven, 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 ven Vale, tírame la pelota Ahí está Vale, ojalá que se convierta en morao A ver si me convierta en rosa No me lo creo Me tengo que convierta en rosa ¡Sí! ¡Lo tenemos! Vale, me toca, me toca, me toca Yo quiero ser rosa Vale ¡Pero qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Vale, te rompo Ahí está Vale ¡No, John, John, John! ¡Soy morao también! ¡No, Rosita! Vale, ahora vamos con mucha velocidad, Héctor, ¿eh? Esto es como ir en la oleada 500 Vale, ahora tenemos que hacer... ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Salvada, 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 chilea ¡Oh, es que salvada! Es que con esta velocidad se hacen muy fácil, Héctor ¡John! ¡Otra salvada, por favor! ¡Me cago en todo y me elimino! Ha ganado la skin que menos me esperaba Pero esto es lo bueno en los torneos Que nadie se espera que skin va a ganar Y la más fea de todas La skin rara Ha ganado el chaval que estudia, ¿eh, chavales? Aceptos a eso, ¿eh? Que se va todos los días a las 8 de la mañana Eso es... Así que, bueno, chicos, aquí por pantalla estáis viendo Cómo ha quedado la tabla del torneo Felicidades a la skin ganadora ¡Eh! ¡Buenos! Todos los que la hayáis acertado Os dejaré un corazón en los comentarios No olvidéis dejar vuestro like para más concursos así de skins Y nos vemos mañana con otra locurita por el canal ¡Adiós! ¡Adiós!